Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí Jacobo y bueno, bueno, os traigo un nuevo vídeo por aquí viendo las composiciones de Anecropolis, ¿vale? Ya sabéis, esta mazmorra del infierno que encima nos han metido la misión avanzada que hay que ascender a algún artefacto, entonces bueno, es horrible, ya lo sabéis. Nos meten una mecánica, una mazmorra que hay que dormir, pues al final nadie duerme, obviamente, es todo de siempre. Y bueno, pues quería hacer un vídeo recopilando un poquito más o menos todas las composiciones que he ido viendo, que son viables, que están bien y esas cosas que son sencillas de montar más o menos. Pero creo que se va a quedar un vídeo demasiado largo, así que lo vamos a dividir un poquito, ¿vale? Nos vamos a centrar hoy en lo que viene siendo composiciones con Aniri y lo que viene siendo dúos, ¿vale? Y mañana pues subiré alguna inmortal que hay por ahí, subiré algo con Rijo y bueno, yo no tengo para probar composiciones con Chagur, ni tengo nadie o algo así con Acrisia. Pero bueno, supongo que también se podría usar algo de ese estilo, yo no lo tengo así que no haré pruebas con eso. Y mañana pues probaremos con Solos, ¿vale? Solos en etapas pequeñitas. Entonces, bueno, antes de nada yo creo, vamos a empezar viendo un poquito lo que viene siendo la mazmorra, ¿no? Destripándola un poquito, por así decirlo, ¿vale? Por aquí os pongo esto. Lo que viene siendo los Drops, ¿vale? Un detalle muy importante yo creo es el Drop que tiene la mazmorra, ¿vale? Yo esto lo calcule el primer día que salió prácticamente. No sé, en el stream lo he dicho varias veces, no sé si aquí a lo mejor me suena que no. Pero bueno, el caso es que el Drop de la 24 a la 25, ¿vale? Es muy duro, es demasiada diferencia. Entonces, hay compos para farmear a 24 que está bastante bien y son rápidas. Pero claro, entender que el Drop de la 24 es un 20% menos, ¿vale? De lo que son las pociones grandes, las superiores, ¿vale? Entonces, a ver, es complicado. Es bastante complicado en ese sentido valorarlo, ¿vale? Tenemos por aquí un gráfico que, bueno, la parte de abajo simplemente es lo que nos costaría ascender los ítems, ¿vale? Es informativo simplemente. Y por aquí tenemos un poquito pues lo que viene siendo todos stats, ¿vale? En verde tenemos por aquí lo que viene siendo las mejores etapas, ¿vale? Para farmear, ¿vale? Que sería la 7, sería la 11, sería la 15, la 16. Aquí nos dice que pega un salto en la dificultad enorme, ¿vale? Y obviamente pues la 25, ¿ok? Entonces, bueno, si nos fijamos un poquito en lo que os decía, puede parecer que no es mucho, ¿vale? Pero si esto es en el hipotético caso que gastásemos 10.000 de energía, lo que obtendríamos en cada una de las etapas, ¿vale? Entonces, bueno, como podéis ver, pues en lo que viene siendo las primeras 9 solamente nos pueden dar de las pociones pequeñas. La mejor, obviamente, es la 7, ¿vale? Luego, pues por aquí, si ya fuésemos subiendo un poquito con 10.000 de energía, pues la siguiente mejor, indudablemente, es la 11, ¿vale? Entonces, sí que nos dan de las menores la que más y, hombre, de las que son griters nos dan una media, ¿no? 208, que no está mal, pues si comparamos a lo mejor con la 12, la 13 o la 14, pues habría que valorar si nos merece la pena o no, ¿no? Ganar estas 700 por perder aquí 170. Y luego, pues la 15 tiene muy buen drop también. También perdemos un poquito lo que son las menores, pero ganamos más del doble de las griters, ¿vale? Entonces, bueno, por aquí podéis ir viendo un poquito cómo va escalando y donde ya pega el salto brutal es al final, ¿vale? Si os fijáis lo que os decía, a lo mejor parece que no es mucho porque dices, bueno, son 550 de las superiores, pero es que son 660 en la 25, o sea, es un 20% más, literal, es exacto, tal cual. Entonces, bueno, perderíamos unas 200 menores en la 25 y sería más o menos el mismo drop de las griters, ¿vale? Perderíamos unas 58, pero claro, desde la perspectiva de querer subir muchos objetos a nivel 6, pues como veis prácticamente hay que farmear la 25 sí o sí. Parece que no es mucho, ya os digo 110, pero al final estos son 10.000 de energía, es muchísima energía. Y una vez que gastas tanta energía, pues quieres optimizarla bastante bien, como podéis observar, ¿no? Entonces, bueno, por aquí tenéis el gráfico este, ya os digo, os lo dejaré en la descripción por si alguno lo queréis ir viendo, por si os interesa, ¿vale? Y entonces, lo he dicho, hoy nos vamos a centrar en lo que viene siendo composiciones de Aniri, ¿vale? Y pues Ninja y lo que viene siendo el Walking Tom, ¿vale? El bueno Edren. Espero que casi todos hubieseis hecho la fusión porque es un pedazo de personaje, yo ya lo dije en su momento. Es una locura de personaje. Y nada más, vale, por aquí yo no tengo este, todavía no lo he sacado, pero entiendo que este también funcionará en la 24, ¿vale? Por el tema del quemar HP, de explotar los quemar HP básicamente. Ya os digo, no sé, si alguien lo tiene, si lo quiere probar y me lo quiere comentar, pues lo podemos añadir, ¿vale? Y esto es un poco lo que he probado, he probado a la rata, pero los venenos están ultra nerfeados, no sé por qué. Y he probado Sistia, pues es que es muy difícil de que aguanten, ¿vale? Estos dos personajes son muy, muy difíciles que aguanten porque no van a un color favorable básicamente, ¿vale? Entonces la 23 si no recuerdo mal, creo que es void, entonces claro, farmear en un azul ya creo que bajaría bastante lo que viene siendo el drop. La 23 es void, sí, tendríamos que irnos a 22 con alguno de esos dos y yo creo que ya ahí pues no merece tanto la pena, ¿vale? Entonces bueno, tengo por aquí bastantes recopilaciones, que he hecho bastantes pruebas para que veáis un poquito mínimos, sobre todo más que nada yo creo que lo más interesante son mínimos porque al final si os ha interesado un poquito este tema pues creo que hay bastante contenido en inglés o por foros o por YouTube de cómo montar esto pero creo que al final la mayoría pues te enseñan un try, le dan con ítems y tal y te dicen, bueno, pues ya está. Entonces bueno, yo he estado testando un poquito, buscando dónde están los límites de las composiciones, intentando pues encontrar lo mínimo y dentro de lo mínimo pues subirlo un poco, ¿vale? Entonces bueno, tenemos por aquí lo primero que sería Aniri con Dren, ¿vale? Obviamente no vamos a poner, por aquí podéis ver un poquito los stats, ¿vale? En esta composición vamos a deshabilitar lo que viene siendo la 3 del Dren, generalmente si queremos tardar un poco menos, ¿vale? Se puede usar el A3 de Dren, más adelante lo veréis y lo explicaremos, pero es mejor deshabilitarlo, ¿vale? Porque normalmente no va a curar, no va a cuadrarse y en el caso que llevamos la maestría de alargar el quemar HP pues es inosalte, podemos estar haciendo más daño, ¿vale? Entonces bueno, el 3 es muy sencillo, por aquí ponemos el preset, ¿vale? Si os fijáis, esto lo voy a explicar por si acaso, pero entiendo que la mayoría lo sabréis nunca vamos a poner de líder a Dren ni a ningún otro personaje que no sea Aniri, ¿vale? Ya sabéis, ya os lo he explicado un montón de veces cómo funciona en este juego las pasivas Es muy raro, pero es así Aniri tiene una pasiva que cuando muere, ¿vale? Ya sabéis, Aniri cuando muere Bueno, vamos a mirar un poquito los personajes antes de empezar, ¿vale? Y así os lo explico un poco cómo funciona la mecánica, ahora lo vemos en acción, ¿vale? Entonces, Aniri tiene una pasiva, ¿vale? Que cuando muere un campeón, ¿vale? Si un área está a punto de morir, por un ataque de tal, le aplica un buffo de revir al morir, ¿vale? Si alguien está a punto de morir, pasa esto ¿Qué pasa si muere el equipo entero? Pues ya sabéis cómo funcionan las pasivas, iría al líder Por eso Aniri tiene que ir de líder siempre, ¿vale? Porque en el caso de que un área te mate a todo de equipo Pues va a saltar la pasiva de Aniri en el personaje que va de líder, ¿vale? Entonces, en este caso, pues necesitamos a Aniri de líder Si ya somos una lead y tú ya usamos alguna otra compo Pues sería interesante en un personaje que reviva un área, ¿ok? Entonces, bueno, luego Aniri tiene otra especialidad Que por eso es por lo que es única Y se puede usar en este tipo de composiciones, ¿vale? Y es que revive a un aliado muerto Y lo revive con todos los tiempos de las habilidades sin cooldown, ¿vale? Entonces, el personaje que reviva puede usar absolutamente todo Da igual la habilidad que yo usaba antes No va a tener ningún tipo de cooldown, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso nos cura un poquito más Y poquito más, ¿vale? Y luego, pues el otro Viendo un poquito Ya que estamos aquí Dren y Ninja Pues al final la peculiaridad que tienen Es que ambos explotan el quemar HP, ¿vale? Entonces, ya sabéis El boss tiene El boss tiene la mitigación Del 75% de daño Si no recuerdo mal El 70% Siempre y cuando no le hayamos metido ningún debufo Pero el quemar HP no está afectado por esta mitigación Entonces, el tema es que cuando echemos un quemar HP Le vamos a quitar, creo que eran 147.000 a 25 Y si lo explotamos Antes de que se lo limpie Pues hacemos esos 147.000 otra vez, ¿no? Entonces, lo bueno de Ninja Es que puede llevar un Ninja con 0 de daño Que mientras tire el A2 Va a explotar 3 veces el quemar Y son 147.000 O incluso alguna más No sé si... No sé si... A mí me da la sensación que alguna vez ha sido un poco más, ¿no? Pero bueno Veamos aquí lo que ocurre, ¿no? Entonces, Aniri... O sea, nos tira el out y el boss ¿Vale? Nos mata a todos Aniri en principio pues le salta lo que hemos dicho a pasiva Se rive a sí misma por ir de líder Rive a Dren con su A3 Dren reviviría con todas las habilidades Aunque no le ha hecho nada Dren quema ¿Vale? Y ahora, pues ¿por qué no queremos el A3? Porque aquí hemos quemado Y mira, aquí en este caso no nos ha saltado la maestría de que sea 3 turnos Pero como ahora Dren explota con el básico ¿Vale? Fijaros en los daños ¿Vale? Cuando explote Dren ¿Cómo ahora Dren explota? Mira, 147.000 147.000 ¿Veis? Pues cada básico explota un quemar HP Y en principio pues fijaros el daño que hacemos Es como si el daño de quemar HP Pues hubiese hecho turno y hubiese recibido el daño ¿Ok? Entonces claro Si en el hipotético caso de que nos salta esa maestría Y lo tuviésemos en 3 turnos Al explotar 2 ¿Vale? Lo que conseguiríamos es que cuando le toque al boss Todavía tendría una carga y estaríamos haciendo 147.000 de daño adicional ¿Vale? Entonces bueno, esto ya aquí pues no tiene ningún misterio Esto simplemente es encontrar la vida óptima para que Dren no se muera O sea, para que Dren no se muera Perdón, para que Aniri no se muera Dren es una auténtica roca Y es prácticamente imposible matarlo ¿Vale? Y simplemente es que Aniri no se muera Y vamos haciendo pues este mismo ciclo que veis aquí ¿Vale? Yo no tengo meteorito con Dren Entonces se hace bastante largo los tries Creo que con meteorito son unos 3-4 minutos ¿Vale? Lo que tarda esto Más o menos 3-4 minutos Es posible que pueda llegar a tardar un poquito menos ¿Vale? Y este... Esta prueba específica que he hecho No me ha saltado nunca un crítico Miráis, aquí ha quemado 3 veces Dren Fijaros, con el básico ha explotado 2 Le queda un turno ¿Vale? Al boss Y entonces ahora cuando le toca al boss ¿Vale? Pum Otros 147.000 ¿Os fijáis? Por esto es por lo que no queremos activar el A3 de Dren ¿Vale? Porque aparte si lo activamos La única vez que lo va a tirar cuando curemos Aniri Va a ser después de tirar el A2 Vamos a perder el básico Vamos a hacer menos daño Y el A3 directamente no va a curar a Aniri casi nada Porque Aniri prácticamente pues tendría... Acaba de revivir ¿Vale? A lo mejor le cura como un 10 o un 15% de vida Entonces como no se puede cuadrar Pues por lo general no se tira ¿Vale? Entonces bueno Esa ha sido la primera prueba Ya os digo No hay mucho misterio aquí Esto ya simplemente es una rotación Siempre es igual Aniri revive Como revive al Dren Pues el Dren tiene A2 Tira A2 Pegados básicos Explotados quemar Fin ¿Vale? No tiene ningún misterio Vamos a ver cuánto tardan Lo que os he dicho No tengo meteorito ¿Vale? Y sin meteorito Pues esta prueba ha sido 4 minutos 20 22 segundos Más o menos Un poquito más 4 minutos y medio Más o menos Lo que viene siendo La 25 ¿Vale? La 25 Y lo que os digo Sin meteorito 431 ¿Vale? Entonces bueno Como veis Pues no ha tenido ningún misterio Porque no me han hecho ningún crítico Y en esta prueba específica Los he equipado Lo mejor que he podido Ha sido muy estable ¿Vale? Bueno Dren Le he equipado al bulto Dren tampoco le he puesto nada Va a 242 de velocidad Tiene que tener un set de regeneración Y lo que le pongas un poco Pues los demás da igual Ya sabéis Dren es muy fácil de montar Porque no necesita puntería Tanto Su A2 Es irresistible Y el explotar El quemar HP No necesita puntería ¿Vale? Entonces No necesita mucho Simplemente ponerle No sé la velocidad exacta 242 Es lo que le he puesto Creo que puede ir con un poco menos Porque al final Simplemente Aniri lo revive Y tira dos Mete dos básicos Tampoco creo que necesite Mucha más velocidad No sé No sé cuál sería el mínimo La verdad Para 24 con Ninja He probado con 233 El boss tiene un poquito menos De velocidad Tiene 5 menos de velocidad Y aún así Pues iba bastante bien Entonces Imagino que se podrá meter Entre 220 y algo 242 Como iba Ya os digo Si no llegáis Podéis probar con un poco menos Creo que Tampoco pasará nada ¿Vale? Entonces bueno Esa ha sido un poco La primera prueba Como os digo No No he especificado nada De hecho tiene Warmaster Dren Y tiene las maestrías Estándar Las maestrías Que pues tendría Mi Dren En cualquier situación Pues el que he usado En la Hydra ¿Vale? Como veis por ahí Con Warmaster Y de vida Pues ya habéis visto 242 de velocidad Y eso es lo que tenía Aniri Pues le hemos puesto Estos sets ¿Vale? Por aquí lo veis Tenía 70.000 de vida Ahora lo vemos Al inicio del vídeo Y maestrías Pues lo que veis Estas serían más o menos Las maestrías de Aniri De hecho Yo estas maestrías Las copié De lo que viene siendo La guía Que decía Cómo montar esto Y después de Probar varias veces Os aconsejaría Que no pusieses El Que no pusieses Los contraataques ¿Vale? Porque no sirven para nada Y lo único que va a hacer Es que tardéis más ¿Vale? Entonces de aquí Quitad los contraataques No pongáis nada De hecho Si no habéis sacado Las maestrías de Aniri Y lo queréis usar Pues os ahorráis Esa energía Y por lo demás Pues que es importante De aquí Pues hombre Esto es interesante Porque cuando se cubre El boss Nos vamos a cubrir Un poquito más Mitigación de daño Cuando se va alargando Hasta un 6% Pues por aquí Curas 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 Y lo de siempre ¿No? La bota Interesante ¿Vale? La bota es muy interesante El boss Va a 270 de velocidad Entonces Lo suyo es sacarle Más velocidad A Aniri Para que vaya Por delante del boss ¿Vale? O ponerle Un poquito menos Y ponerle la bota ¿Ok? Porque como cuando El boss Nos pega al área Revivimos Por el revivir En muerte de Aniri Ganamos 8 de velocidad Porque Dren Está muerto Le iríamos por delante Del boss Entonces Aniri Podría ir a unos 263 ¿Vale? 263 Sería el mínimo Por aquí están los stats ¿Vale? Con estos dos sets Ya os digo Aquí Aniri Ha equipado Excesivamente bien Para probar un poco Y asegurar un poco Como iba 266 de velocidad ¿Vale? 70.000 de vida Y 4.420 de defensa ¿Vale? Con Además tiene regeneración Y tiene el set Nuevo Que mitiga un 15% De las áreas ¿Ok? No hace falta tanto ¿Vale? Y ahora os enseñaré Un poco más De truquitos Y esas cosas ¿Qué podéis hacer Si no llegáis a estos números? Porque es muy difícil Poner de Guardián a Dren ¿Vale? Podéis poner Incluso las maestrías De compartir daño a Dren Vais a tardar Un poquito más Porque No activará El Warmaster Esta composición Puede llevar el Warmaster Como habéis visto No hay problema Tampoco Si os fijáis Es un poco irrelevante ¿Vale? De todas maneras Ya os digo Yo porque no he querido Cambiarlo Pero si os fijáis El daño que hace El Warmaster Del Dren Es irrelevante Ahí no ha saltado Vamos a ver Si pillamos un momento En el que pueda saltar 7.360 ¿Vale? A ver Al final Son 4 minutos De run ¿Vale? En el que Si no tienes meteorito Pues bueno Son 4 y medio ¿No? Son 3 3-4 Hemos dicho 4 y medio Sin meteorito Bueno Son 7.360 De daño No sé Si puede llegar A marcar La diferencia Te puede ahorrar Unos segundos Quizás Si Si que es posible Que si podéis equipar Mejor a los campeones Y ponerle a Dren En el Warmaster Si que es posible Que os baje Un poquito El tiempo Al final 7.360 Recordar Que un quemar Son 144.000 147.000 Hombre Podemos aplicar Como un quemar O dos adicional En todo Lo que es El run ¿Vale? Entonces bueno Lo que os digo Lo recomendable Es montar Anir y con Inmortal ¿Vale? Y con regeneración En el caso De que no podáis llegar El set nuevo Yo creo que es Incluso muy interesante También Quería probarlo Tenía un par De piezas decentes Y bueno Si no llegáis Si tenéis que tirar De dos ítems De velocidad Ahora he probado Porque creo que es lo más Es lo que tendréis más Sobre todo Que no podáis llegar A estas velocidades A 263 Con Con lo que viene siendo 4 de regeneración Y una de inmortal Entonces he probado Con velocidades ¿Vale? Con dos sets de velocidad Entonces bueno Lo que os he dicho Esta prueba Pues no había sido No me había empleado Ningún crítico Y he estado probando Hasta que me ha saltado Un crítico a Aniri Para que vieseis un poquito Pues lo que viene siendo Mira Por ejemplo Este Aquí Aniri Tiene lo mismo Que tenía antes ¿Vale? Y fijaros Un crítico Pea 40.000 ¿Ok? Para que veáis un poquito La mitigación Vale 40.000 Un crítico Va sobrada Como veis No hay mucho No hay mucho tema Entonces bueno Lo que tenéis que tener Un poco en cuenta también Si queréis calcular Más o menos Los críticos del boss Siempre van a ser Un 50% Del daño original ¿Vale? La cuestión O el problema Es que calcular El daño original Es muy difícil Porque Todos los ataques En Raiz ¿Vale? Tienen una desviación De un 10% Para abajo Y de un 10% Para arriba ¿Qué significa eso? Que si un golpe Te va a pegar 10.000 Te puede pegar Entre 9.000 Y entre 11.000 ¿Vale? Entonces es muy complicado Imagínate que te van a pegar Ya no 10.000 Ya 30.000 Como es el caso Claro Ya 30.000 Hay una desviación De hasta 27.000 Y hasta 33.000 Entonces claro Ya es una desviación Bastante alta Y claro No es lo mismo Que te hagan un crítico De 27.000 Que al final sería 40.500 Que a que te lo hagan De De 33.000 ¿No? Que el 50% Ya de 33.000 Ya son casi 50.000 ¿Vale? Entonces Hay mucha diferencia Entonces bueno Que lo tenéis en cuenta Por ejemplo A Niri con este set ¿Vale? Con 70.000 De vida Y con el set De mitigación Pues en el crítico Que nos han pegado Ha sido 40.000 Creo Aquí le ha pegado 32.000 Si esto hubiese sido crítico Hubiesen sido 48.000 ¿Vale? Bueno Y en principio Pues la única amenaza Es cuando nos tira el área ¿Vale? Una vez que nos mata Ahora lo vivimos Y cuando tira la 2 Cuando tira esta habilidad Es un poco la amenaza ¿Veis? Aquí por ejemplo Pues lo que os he dicho Aquí nos hace crítico Que además ha debido ser Bastante bajo Porque han sido 40.000 De vida Entonces bueno Estos con los set anteriores Montándola de esta manera Diría que es imposible Que se muera ¿Vale? Porque si te pegan Un crítico de 40.000 Fijaros la vida que tiene Entonces no hay problema Entonces bueno Ahora hemos ido bajando Un poquito ¿Vale? Esta ha sido una prueba Con Aniri Con dos sets De velocidad ¿Vale? Creo que aquí El detalle importante No sé si ha sido aquí Creo que Creo que no ha sido esta prueba Pero creo que ha sido En el minuto En el minuto 3.30 Y alguno Que sí que os lo quería enseñar Creo que aquí No me han hecho crítico Y simplemente Ha salido bien Ahora os enseñaré Un poco las stats Pero fijaros Ahora Aniri Como con dos piezas De velocidad En vez del set De mitigación Pues ya está empezando A recibir bastante Más daño Aquí este último A2 nos han pegado 37.000 ¿Vale? Entonces bueno Vamos a fijarnos Aquí cuánto nos pegaría Otra vez Un A2 ¿Vale? Y vamos a calcular Un poquito A ver Mira 35.000 ¿Veis? El daño ha subido Bastante Antes nos movíamos Nos movíamos Por los 25.000 32.000 A lo mejor Más o menos Y ahora pues Se ha movido Un poquito más Bueno Por aquí podéis ver Más o menos Que hemos tardado Más o menos lo mismo 4.43 ¿Vale? Y como Como iban equipados Aquí pues A la Aniri Le hemos puesto Dos piezas de velocidad En vez del otro set ¿Vale? Se ha quedado Con Con Mil y pico Más de vida 4.300 De defensa Y bueno Por lo que he visto Un poquito Por lo que he estado Observando un poquito En el En lo que ha sido Esta prueba Iba bastante bien De todas maneras ¿Vale? Hombre Viendo lo que recibe La Aniri Creo que si nos pegase En un crítico ¿Vale? Con estas vidas Si nos pegase En un crítico De lo que es El A2 Y nos saltase Otro crítico Del básico Si que creo Que moriríamos ¿Vale? No creo que nos matase Solamente con un crítico De A2 Ya os digo Es que Habría que hacer Mil pruebas Y no se puede Hacer tantas pruebas Requeriría mucho tiempo Pero bueno Fijaros en los daños ¿No? De 30.000 No baja Entonces bueno Por aquí tenemos Tenemos otra Que ha sido Con los dos De velocidad Y aquí sí que se ha muerto ¿Vale? Entonces bueno Fijaros que De hecho Creo que Ha sido Por lo que os digo Mira ves 60.000 De hecho creo que además Ha sido un poquito De mala suerte Porque también Nos han tenido Que pegar El golpe Más Más gordo ¿Sabes? Nos ha tenido Que pegar Posiblemente Lo que viene siendo El golpe Más gordo Aquí de todas maneras La había bajado Ya O sea Nos ha pegado Mucho más Porque le he bajado Stats ¿Vale? Se me ha olvidado Grabarlo Que decís Como iba Pero aquí Había quitado El anillo Y el amuleto ¿Vale? Ahora lo veréis Entonces claro Fijaros que Quitando el anillo Y el amuleto Ahora veréis Las stats Con un crítico Nos ha pegado 60.000 La defensa Es muy importante ¿Vale? La defensa Es muy Muy importante Fijaros que Mira Esta ha sido Una prueba Mira Así es como iba ¿Vale? Así es como iba Daniri En esta En esta situación ¿Vale? En la de antes Y como veis Pues nos hayan quitado 60.000 de vida Y pues Nos han matado La diferencia Es que Tiene unos 4.500 menos De vida Y tiene 600 menos De defensa La defensa Se nota Muchísimo Esta sí que Es el interesante Que quería que Vieseis En el minuto De 30 ¿Vale? Y aquí La primera prueba Que he hecho Es poner a Dren Guardián ¿Vale? En plan Vale Vamos a ir bajando Un poquito Lo que viene siendo Las vidas A Daniri A ver hasta Donde puede llegar Y lo que hemos hecho Es ir subiendo Un poquito La mitigación Indirectamente Con el Dren Le hemos puesto Guardián al Dren ¿Vale? Y lo que ha pasado Pues es lo que os digo En el minuto En el minuto 3.30 Más o menos ¿Vale? Aquí si os fijáis Pues A Daniri Le han pegado Un crítico Con el Con el A2 ¿Ok? 47.000 Si os fijáis De antes que nos pegaron 60.000 Ahora nos han pegado 47.000 Y si os fijáis Aquí nos han vuelto A meter otro crítico De básico Y aquí se ha muerto ¿Vale? Entonces claro Como se ha muerto Desaltada pasiva Ya no la tienen En el área gorda Y se muere Entonces bueno Con estos stats Yo creo que Se podría empezar a hacer ¿Vale? Yo creo que con estos stats Ya Podrías empezar a farmear Esto wipeando Alguna que otra Diría que Solamente con el crítico Como ha pasado No se moriría Te tendría que pegar Otro crítico En el básico ¿Vale? Recordar que Todos los bosses Todo en el juego Todas las sillas Del juego Por defecto A no ser que se lo suban Tienen 15 De probabilidad de crítico ¿Vale? 15 Entonces bueno Por aquí como os digo Así va ¿Vale? Sigue yendo con Dos de velocidad Que también Dos de inmortal Dos de set nuevo Sería mejor ¿Ok? Y bueno Pues esta ha sido Otra prueba Para que vayáis Viendo un poquito Pues Vayamos midiendo Un poquito Lo que vienen siendo Las vidas ¿Vale? Las vidas Y las defensas ¿Vale? Esta ha sido Esta ha sido Con anir Y con dos de speed Aquí ya le he puesto También las maestrías A dren De compartir daño ¿Vale? Y esto si no recuerdo mal Pues simplemente Ha salido bien A ver Espérate que no se Vale mira Aquí le hemos puesto A tres al dren ¿Vale? Esto Esta ha sido La prueba más segura ¿Vale? Esto es lo que os digo Para que quería Que vieseis Aquí le hemos puesto A tres al dren Lo que os he dicho Antes que vieseis ¿Vale? Aquí ya tenía maestrías Bueno No lo he grabado Pero El dren El dren No tenía maestrías Al principio En el De las verdes ¿Vale? Cuando le he puesto Guardián La primera prueba Que le he puesto Guardián Es la anterior Que ha huipeado Con anir ¿Vale? Cuando llevaba Warmaster Ha huipeado Una Se ha muerto Dren Le he cambiado Inmortal Y ya no se ha muerto Nunca más Lo digo porque Si a lo mejor Le ponéis Guardián Sería recomendable Ponerle maestrías Verdes O ponerle Inmortal Porque ha habido Un momento En el que Se me ha muerto Al compartir Tanto daño Con anir ¿Vale? Os lo comento Para que lo tengáis En cuenta Y esta ha sido Una prueba Como os digo En la que Si que hemos puesto Que dren Tira a 3 ¿Vale? Entonces si os fijáis ¿Vale? ¿Por qué no es bueno El a 3? A no ser de que vayáis Ultra mega justos Porque aquí Pues nos tiran El área Revive el anir Y revive el dren Dren tira a 2 ¿Vale? Y ahora ¿Qué es lo que pasa? Que dren tira a 3 ¿Vale? No llegamos a explotar El quemar HP Del boss Aquí estamos perdiendo 147.000 de daño Si nos saltase La maestría de argar Si no saltaba La maestría de argar No pasa nada Pero si nos saltase La maestría de argar Perderíamos 147.000 de daño Y fijaros Lo que le estamos curando A aniri No le estamos curando Básicamente nada ¿Por qué? Porque ahora viene El golpe gordo Si se pudiese cuadrar De alguna manera Después de que nos tirase La segunda habilidad El boss Tirar a 3 del dren Si que merecería la pena Para los que vayáis Más justos Porque a lo mejor Os daría mucha Más estabilidad Pero como veis Es un ciclo Ahora volverá Tirar a 3 Y tampoco es que Puedas curar Muchísimo a aniri A ver si vais Muy 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 justos Si que es verdad Que la puede curar Como 10.000 de vida Y a lo mejor Eso puede ser Lo determinante Para que En el caso de que os hagan Un crítico No os muráis Vale Entonces bueno Este drive Pues es lo más estable Que pueda haber Y claro ¿Cuál es la contrapartida? Pues como veis Estábamos tardando 4 minutos y medio Más o menos Vale Esto aquí ha subido A casi 5 minutos O casi 6 minutos No tampoco tanto 5.40 Vamos a estar Bueno Va a ser un poco más Sí Va a ser 5.40 Vale Entonces bueno 5 minutos 40 Como veis aquí Pues como iban Al Dren Había puesto de inmortal Como os he dicho Porque la primera prueba Que hice Como os he dicho Con Guardián Y con Warmaster Se murió después La segunda prueba Debe ser que darían Un crítico a aniri Recibió mucho daño Él No me fijé tampoco Pero bueno Así va Dren Vale Manteniendo la velocidad 242 Y teniendo casi 100.000 de vida Dren al final Es que como veis Con 23.000 de vida Va a ser muy fácil Subir a la vida ¿Ok? Maestrías Maestrías en principio A ver Creo que las enseño Si por ahí lo tenéis ¿Veis? Ahí tiene las maestrías De compartir daño ¿Vale? Si queréis verlas Un poquito mejor Maestrías de compartir daño ¿Vale? Y un poquito verde O sea y un poquito azules Pues de subir vida No tiene ningún misterio ¿Vale? Y aniri en principio Tiene las mismas maestrías Durante todo Durante todo Todas las pruebas ¿Vale? No he cambiado nada De aniri Recordad que irá De los contraataques Os lo recomiendo Y si os fijáis Pues esta ha sido La prueba En el que El Dren Con compartir daño Tirando de a 3 La aniri Fijaros que ha sobrevivido bien Aún teniendo 3.600 de defensa Nada más Con 65.000 de vida ¿Vale? Sin anillo Y amuleto Entonces bueno Esta es muy estable ¿Vale? Aún así es muy recomendable Subir de Estas y un poquito Las pruebas que he hecho Es muy recomendable Subir aniri a la defensa Las pruebas que le he quitado Al anillo Y de amuleto Se ha notado muchísimo Que tenía 3.600 de defensa En vez de 4.000 bajos 4.200 Entonces bueno Yo intentaría sacar Unos valores Más o menos De 4.000 4.200 De defensa Y vida Unos 60.000 65.000 Esos son valores Muy mínimos Y con esos valores Muy mínimos Lo normal es que tengáis Que poner a Dren Guardián Y maestres de compartir daño Con eso yo creo Que podréis hacerlo Casi sin huipear A lo mejor Si os hacen 2 críticos O 3 Un 15% Pero creo que a partir de ahí Pues es bastante estable He hecho He hecho una prueba Con la rata Que va a ser Muy breve O sea mira Pobrecita Por esto Supongo que no se puede No se puede usar la rata Ni nada por el vestido Es que Que vaya color Desfavorable Pues es duro Como veis Pues le han hecho un crítico Le han pegado 71.000 Y al suelo De todas maneras Otra cosa que me he dado cuenta Vale Es que Lo estuve calculando Por curiosidad Así como anécdota Y no sé por qué Han hecho Plarium Que este boss Tenga el daño De los venenos Reducido muchísimo Por ejemplo Estuve mirando En dragón Y en dragón El daño De los venenos Está reducido A un 40% De daño Vale O sea Si el boss Tiene 100.000 de vida Pues un veneno Es un 5% Que serían 5.000 Pues de ese 5.000 Luego se mitigaría Hasta hacer nada más Que un 40 Vale Pues aquí está mitigado Un 10% O sea fijaros Los venenos No le quitan nada 24.000 Fijaros lo que le hemos Bajado de vida Entonces bueno Aparte de que sería Muy difícil Montar la rata Por ser de ataque Vale Fijaros los números Que lleva Pues La han metido Un crítico De 71.000 Debe ser muy Muy complicado Aparte de que Claro Hemos visto que Dren es muy fácil De montar Porque tiene No necesita 500 de puntería Si os fijáis La rata Tiene que tener 500 de puntería Es muy duro Vale Entonces bueno Esta ha sido Una prueba Con la rata Y aquí pasamos A hacer pruebas Con ninja Vale Mira esto ha sido Aniri A ver Como era el título Aniri ninja Y Aniri se ha muerto Vale Esta ha sido La primera prueba Que he hecho Sin la joyería De Aniri Como habéis visto antes Para ver un poco Donde estaban los límites La 24 Quita un poquito menos Ninja Debería ser Más o menos fácil De montar Porque recordar Por ir a color favorable No le pueden hacer críticos Además si Fíjate lo que nos quita Una dos Nos ha quitado 37.000 a ninja Vale Y en principio Pues bueno No necesita tantísimos Stats Aniri La 24 Pide un poquito menos Pero claro No tenemos el compartir Del tren Por ejemplo Y si os fijáis Pues He guardado este Este clip Porque me parece Muy interesante Para que veáis Lo que nos pueden hacer Si nos hacen un crítico Vale Vamos a pasar un poquito Creo que Creo que es ahora De todas maneras En cuanto nos tire Pero va muy justa Aniri Si os fijáis Vale O sea Tanto para la 24 Como para la 25 Pues con stats De este estilo Que vais a ver ahora Va muy muy justo Entonces fijaos Aquí nos hacen un crítico Nos pegan 50.000 Con el crítico Del boss De la 2 Vale Nos pegan otra vez 11.000 Y aquí pues Nos matan Vale Entonces Fijaros Fijaros Como va Daniri Ahora os enseño Como va Ninja Vale Este Ha sido Bueno Ha sido La prueba De Si os fijáis Tiene las dos piezas De velocidad Que es lo peor Que puede tener Recordad Inmortado O la mitigación De dos De nuevo set Y bueno He hecho pruebas Sin joyería Para bajar un poquito Los stats Y que pueda ser Pues un testeo A lo mejor Más real No sé Para lo que pueda conseguir Más la gente 65.000 de vida 3.500 de defensa 3.654 de defensa Vale Como habéis visto Si te hacen un crítico Te vas para el suelo Ha estado muy justito Yo creo Quizás si un crítico alto Podríamos mirar un poquito más Quizás si un crítico Un poco Un poco alto Cuanto nos pega De la 2 Vale A ver Vamos a ver La que no es crítico Pero claro Es que Es lo que os digo Es muy difícil de calcular Porque como hay una desviación Del 10% Aquí nos han pegado 35.000 Si esto hubiese sido Un crítico Esto hubiese sido 52.000 De hecho Nos hubiese pegado más Que cuando nos ha pegado Un crítico Entonces bueno 35.694 Teniendo en cuenta Que tenemos 3.600 de defensa Vale Entonces Les digo Defensa es muy importante Yo intentaría sacar De 4.000 4.200 Y la vida Como veis Pues con esta vida Y con esta defensa Ante un crítico Nos hemos muerto En la 24 Vale Ninja Va así Que de hecho Se va a morir En el siguiente intento Ahora os lo enseño He intentado también A Ninja Sacarle lo mínimo posible Vale Y Para que veis Un poquito Pues hasta donde Hasta donde es lo suyo Ninja necesita La velocidad de Ninja Pues como os digo Al igual que Dren No lo sé Exactamente gente No lo sé Porque he visto Mogollón de vídeos He visto mogollón De información Por ahí Y al final Pues cada uno Lleva un poco La que quiere He probado 233 Que creo que es lo mínimo Que he visto Y es lo mínimo Que os puedo ayudar Me ha funcionado Bastante bien Vale Me ha funcionado Esta velocidad Bastante bien Y yo creo que Incluso A lo mejor Se podría sacar menos Pero bueno Ninja tendría que ir Con set de regeneración Como veis Necesita también 500 de puntería Podéis sacar un poquito menos Porque es a 24 Como 480 Creo Pero bueno A partir de 500 500 es lo más óptimo Vale Y aparte de eso Pues aquí lleva 50.000 de vida Y 2.500 de defensa Vale Si os fijáis Pues en lo que ha sido El primer intento En el que a Niri Ya han metido un crítico Pues también Nos pegaba muchísimo Nos ha pegado 37.000 Si os habéis fijado Vale Aquí ahora que nos va a tirar El A2 Entonces claro Ninja Pues se puede ir al suelo Perfectamente Vale Aquí nos ha pegado 32.000 Y esta ha sido Esta ha sido Una prueba En el que he puesto A Ninja Bueno Va igual que antes Y se ha muerto Vale Básicamente Pues entiendo Que por aquí Se habrá muerto Os lo enseño Se ha muerto antes Fijaos Imagino que Dentro de los golpes Lo que os digo Siempre Pues nos habrá pegado Un golpe alto Y nos ha pegado Aquí 36.000 Claro Nos ha pillado Con el más HP Un poco bajado Y aquí nos pega 10.000 Nos pega otra vez 11.000 Y nos vamos Para el suelo Vale Aniri gasta su revivir En muerte Y ahora no lo tenemos Entonces bueno Por aquí tenéis dos stats Vale Con esto Ninja Se puede llegar a morir Entonces Recomendaciones Pues si podéis poner Un inmortal Poner un inmortal Si podéis poner Si podéis poner de Si podéis poner de Un poquito más De defensa Pues quizá Un poquito más De defensa Es difícil Subir más La defensa Ninja Porque tiene Un valor Muy bajo Lo más óptimo Sería subir De más El HP Intentar sacar De defensa Unos 2.200 2.800 Y tirar La vida Muy para arriba Vale Hasta 60.000 Yo creo que es Es fácil Vale Entonces bueno Pues así es como iba Así es como iba Ninja Y se ha caído Y aquí si os fijáis Vale Podemos ver un poquito La prueba Porque si os fijáis Aniri Le ha puesto De anillo Vale El anillo Que le hemos subido 600 de defensa Y 1500 de vida Si os fijáis Como prueba Un poquito De concepto De lo que nos pegaban Antes A lo que nos pega Ahora Nos ha pegado Unos 35 37.000 Y ahora Aniri Fijaros Un crítico De 46.000 Vale Esto también Os lo quería enseñar Que me parece interesante Fijaros que Le ha sido poner De el anillo Aniri Vale 4.200 de defensa Y un crítico Nos ha pegado 46.000 Vale No hemos muerto Fijaros que En el run No hemos muerto Vale 9.000 Cuando antes Nos han pegado 11.000 Y 9.200 Cuando nos han pegado 11.000 Estamos mitigando Muchísimo daño Vale Os fijáis No Entonces Muy importante La defensa Muy importante La vida Si queréis Que al final Pues sea un 100% Esto Y intentar Wepear Lo menos posible 31.000 Aniri Os habéis fijado Nos ha pegado El a2 del boss Cuando antes Nos estaba pegando Pues 37.000 Vale Vamos a ver Cuanto nos pega Aquí Para que veáis Un poquito La comparación 32.000 Ok Ya os digo Es difícil Es difícil Muchas veces De calcular Pero Pues bueno Por esa Por ese 10% Vale Esta es la última prueba Con Cicia A ver Vamos a ir un momentito Para atrás Que os enseñe Ninja Vale También os digo Que como os fijáis Pues como os fijáis Aquí Pues Ninja No tenía maestrías verdes Y creo que eso ha sido Se las he puesto Vale Y según se las he puesto Lo he probado 5 o 10 veces más Y nos ha vuelto A morir Vale Entonces bueno Maestrías son importantes Como siempre Ya os digo Estaba testeando Un poquito A ver hasta Donde podía Llegar Ninja Con los mínimos Números posibles Y en cuanto Estas son las maestrías De Ninja Ninja no puede Tener Warmaster Vale Porque si no Despertamos al boss Si os fijáis En el room Ok En el caso De que Ninja Tuviese Warmaster Aquí podría estar La carga del boss En 1 Entonces Aniriar hace un golpe Y si Y le despierta Si le despertase Le subiría A la barra de turno Y se descuadraría Vale Entonces Claro Ninja aquí En principio Pues no puede Tener Warmaster Y pues Como veis Pues Ninja recibe mucho daño Porque no tiene maestrías verdes Pero con Con los valores Más o menos Que tiene En cuanto Le he puesto Las maestrías verdes No se ha muerto En 5 o 10 pruebas Que he hecho Vale Aún así Se le podría subir Un poquito más la vida Creo que Lo he ajustado Lo máximo posible Dentro de los valores Para que pueda morir Pero muera poco Entonces bueno Ya habéis visto Pues con estos números Sería yo creo que Lo mínimo Teniendo maestrías verdes Posiblemente ya WIP es muy muy poco O casi nada Y bueno Si le podéis subir Un poquito más Pues sería recomendable Vale Y la última prueba Que he hecho Ha sido con Ha sido con Sifia Que también explota Quemar El quemar HP Pero pasaba un poquito Lo mismo que con la rata Es muy difícil Es muy muy difícil De que sobrevivan Encima Sifia se mete un quemar HP Quizá esto Pues no lo sé Cuando Cuando ya tengamos Estos ascendidos Los artefactos Y podamos sacar Más estadísticas Pues quizá Pueda ir Bastante Bastante mejor Pero bueno En principio Pues esto ha sido Un poquito La prueba La prueba Con Sifia Vale Faltaría Alguna prueba Con Ninja Que no sé Por qué No la he puesto Por aquí Se me habrá pasado No sé No sé dónde estará Quizá sea esta A ver Os la pongo Por aquí Ahora Porque he hecho Una prueba Con Ninja Luego que ha sido buena Y pensaba Que la había puesto aquí Pero no la he puesto Si bueno Os la pongo ahora Y la vemos Entonces bueno Si os fijáis Pues al final La Sifia Va muy 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 En las últimas Y el problema Es un poquito Lo mismo que con la rata ¿Sabes? En algún momento De todas maneras Si os fijáis El tiempo Lleva dos minutos Lleva mitad de vida Hombre Con Meteorito Podría ser bueno Pero pasa lo mismo Que con la rata La que nos hacen Un crítico Pues nos vamos para el suelo Básicamente No tiene No tiene mucho más Sifia podría ser interesante Si se consiguiese Cuadrar alguna compo Con más personajes ¿No? Ya que metes El reducir defensa Y el Y el debilitar A ver Mira Por aquí hay otra rotación De lo que viene siendo A dos veces Aquí nos hacen un crítico De 70.000 Y pasa lo mismo Que con Pasa lo mismo Que con Que con la rata Es muy difícil Montar personajes De ataque Vale Así va Sifia Por si tenéis curiosidad Y pues con esto No ha sido suficiente 3.600 de defensa 56.000 de vida No ha sido suficiente También pues lo que hemos dicho Sacar la puntería Pues es muy complicado Vale Entonces bueno Esta ha sido Esta ha sido una prueba Con ninja Que le acabo de poner Que pensaba que le había puesto Pero se me ha pasado Y esto pues sería La prueba de ninja buena Vale Después de Ya ajustar las cosas Para que veáis un poquito De lo que tarda La verdad La verdad Que ha sido Demasiado Demasiado Buen try Fijaros lo que ha tardado Un minuto 52 Ok Un minuto 52 Aquí como veis Pues ya ninja Tenía sus maestrías Verdes Vale Aquí Tenía Tenía los mismos stats Ok Aquí le hemos puesto Las verdes Que se curaba un poquito más La niri Le he puesto Lo que viene siendo El anillo Nada más Vale Y si os fijáis Un poquito en la prueba Por ver daños Hemos pasado De que a ninja Le pegasen Como 32.000 37.000 No más o menos 36.000 Le han pegado aquí 36.000 Que seguramente Habrá sido un golpe alto Pero fijaros De básico Si que nos pegan Mucho menos 9.000 Y 10.000 Ya no peligra Tanto ninja Como veis la vida Y vamos a Vamos a ver un poquito Ahora que nos tiran Otra vez El a2 El boss Ves 33.000 Aquí ya hemos bajado Considerablemente el daño Entonces ya con esto Es muchísimo más fácil Que Que ninja no se muera Bueno aparte Pues siempre existe La opción De que nos metan débiles Y como sabéis Pues no nos puede meter Ningún crítico Por ser Color favorable Entonces bueno Esto es un poquito El resumen de todo Ya sabéis Que a mi me gusta Bastante analizar Mira 32.000 Me gusta bastante analizar Se queda un vídeo largo Lo siento mucho Pero creo que es interesante Que midamos un poquito Lo que vienen siendo Los valores Porque al final Ya os digo Yo me he hinchado A ver A informarme Y a ver vídeos Y tal Y al final Pues la mayoría Pues te explican Un poco las maestrías Te explican un poco Pues lo que hay que llevar Y tal Y pero no No te fijas tanto En los detalles Si le pongo Estos sets Un poco más ¿No? ¿Dónde está la mitigación Con esta defensa? ¿Sabéis lo que os digo? Creo que eso Pues lo he intentado Después de hacer Bastantes pruebas Pues ver Dónde está el valor De los críticos Intentar que Aunque hagan un crítico A Niri Poniendo esto O otro Pues no se muera Y encontrar los valores Que aunque hagan un crítico O incluso dos Con el básico Como habéis visto Hace un par de pruebas Cuando ya le pusimos El anillo a Niri Y tenía 4200 de defensa No se moría con dos críticos Tanto uno en el básico Como otro en el a2 Entonces bueno Espero que os sea de utilidad Para que veáis un poquito Pues todo Más o menos Los valores mínimos Como resumen Como resumen Un poquito final de todo Pues Ninja Por aquí tenéis las maestrías Por ahí tenéis los valores Creo que esto es lo mínimo Creo que menos de esto No se puede Y creo que aún con esto Es posible que huipéis alguna Vale Con las maestrías verdes Y tal Yo diría que Ninja Pues unos 55.000 de vida Y unos 2500 de defensa Podría ser bueno O ponerle un inmortal Con los números Que tiene más o menos A Niri A Niri un poquito Después de todas pruebas Pues considero que esto Es lo mínimo Vale Unos 4.000 4.200 de defensa Y 65.000 70.000 de vida Vale Aún así Con A Niri Es muy difícil Que sea Stab de 100% Porque lo que hemos dicho El boss te mete un crítico A un 15 Si te lo pega en el a2 Te va a dejar tiritando Si luego te pega un crítico En el básico O dos Yo creo que si te pega Dos en el básico Si te hace tres críticos A un 15 Creo que huipea siempre O casi siempre Y si al menos Te hace uno en el a2 Y otro en el básico Así yo creo que puede aguantar Vale Así Ya habéis visto Y aguantado Entonces bueno Creo que está bastante bien 67.000 de vida Con 4.200 de defensa Ok Y Dren Pues aparte de eso Pues lo que hemos visto antes El resumen de Dren Es que es una roca Aguanta todo Si te ponéis maestrías verdes De compartir daño Con 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 guardián Pues os bajará Muchos requerimientos De Aniri Y Lo único poner a Dren Inmortal Porque si no Si que puede sufrir un poco más Y unos 100.000 de vida Si te ponéis Dren Si te ponéis guardián Pondría 90.000 100.000 de vida Y unos 3.000 de defensa Vale 242 de velocidad Ahí va Y entonces Claro Aniri Pues podríais bajar De a 60.000 de vida Más o menos Y unos 3.800 de defensa Vale Entonces bueno Esto es un poquito Los duos Cabe comentar Que yo estuve probando El primer día Antes de que saliese esto No lo he querido No lo he querido poner mucho Porque Por aquí lo tenéis Vale Os enseño muy brevemente Pero la primera composición Que yo probé Es la misma Vaniri con Ninja Vale Ninja con sed de dormir Ok Esto lo estuve montándome De string yo Y iba con Elba Pero no me gustó Porque al final Tardaba bastante Esto es una prueba De cómo iba subiendo A las 25 Y además era muy inestable Porque le podían meter Un crítico a Ninja O lo que sea Y para subir a las 25 Era muy complicado Me tocó jugarlo manual De otra manera Y esta es una prueba Lo que pasa Que pues estaba haciendo Otras cosas Y no se va a ver muy bien Por eso no lo quería Poner tanto Pero bueno Esta era la compo Esta es mucho más estable Creo que no merece la pena Vale Pero en el hipotético Caso de que No pudieseis Montar a Niri Con los mínimos Podréis poner a Elba Vale Se podría poner a Elba En la compo Y aunque a Niri se muera Aunque a Niri se muera Pues la reviviría a Elba Y no habrá problema Lo que sigue No podría morirse Es Ninja Ni Elba En los otros momentos ¿Cuál es el problema De esta compo? Que si os habéis fijado Como a Niri se ha muerto Vale Si volvemos un poquito Para atrás Como a Niri se ha muerto No ha revivido a Niri Bueno Elba ha revivido a Ninja Entonces como Lo revive No lo revive Con el A2 Entonces si os fijáis Ninja ha tirado a 3 Entonces claro La magia es que a Niri Lo reviva Para que siempre tenga A2 Entonces al final Por eso no me gustó Tanto esta compo Porque si os fijáis Llevamos un minuto y medio Y en un minuto y medio Pues no hemos sido capaces De cuadrar un A2 Con Ninja Ahora sí Vale Y por lo menos Empezamos a hacer Un poquito de daño Pero bueno Que sepáis que esto existe Si os interesa Y no llegáis a los mínimos De Niri Y tenéis Selva Podéis mirarlo Podéis buscar Información de ello La compo tarda Un poquito más Y no pide tantísimos stats Así que nada gente Eso es lo que hay Espero que os sirva Y nada más que deciros Que nos vemos En el siguiente ¡Taluito!